Vamos a cambiar completamente de tema, tenemos en línea telefónica a Carlos Sandoval, vocero de la comuna capitalina. Carlos, bienvenido a Noticiete, nos solidarizamos con el dolor que ustedes están sintiendo en este momento, al igual que la familia, a través de Noticiete dimos a conocer todos los detalles y pues sabemos que la vida continúa y ustedes continúan trabajando el día de hoy y precisamente por eso nos comunicamos, porque los guatemaltecos, los capitalinos, queremos saber más detalles acerca de cómo será el procedimiento para el nombramiento del nuevo alcalde. Bueno, muchas gracias, Teli, un saludo para todas las personas que están en este momento viendo Noticiete. Quiero comentarte que estamos muy agradecidos como equipo municipal el acompañamiento que la ciudad le ha dado a todo el equipo y por supuesto a la familia del alcalde Álvaro Artú, y en este momento al seguimiento de trabajo que cada uno de este equipo que el alcalde deja, pues ya se encuentra trabajando, lo hizo desde el mismo día, todos pudieron observar PMT en las calles, el INPE Verde, bomberos, todo el equipo continúa y es por eso que hoy estamos activos al cien por ciento trabajando ya para la ciudad. Nuestro concejal primero, que ya en este momento es alcalde en funciones, el licenciado Ricardo Quiñones, se encontró ya el día de hoy realizando una actividad cívica con todos los empleados de la municipalidad, una actividad que se realiza todos los días lunes y desde las ocho de la mañana se guisaron las banderas como todos los lunes, incentivando el trabajo en equipo, esa fortaleza que nosotros debemos de continuar y por supuesto con el entusiasmo de seguir trabajando para toda la ciudadanía y para todas aquellas personas que se acercan a la ciudad capital. Muchísimas gracias por comentarnos esto, felicidades a todos en sus labores. ¿Cuándo será el acto oficial o de qué manera? Usted me dice que obviamente él ya está en actividades como el nuevo alcalde, pero ¿cuál es el proceso para que oficialmente él tome el cargo? Bueno, nosotros estamos trabajando a través de la decisión y de la sesión del acta que se va a llevar a cabo en la sesión del consejo. Eso es a través de un acta de toma de cargo, se tiene que hacer un acta administrativa, es un tema que hay que cumplir en ley, pero prácticamente el equipo de la municipalidad de Guatemala se encuentra trabajando desde ya y va a continuar en este trabajo arduo que hemos tenido con los más de 900 frentes de trabajo, con todo el desarrollo del equipo de la municipalidad. El mismo licenciado Ricardo Quiñones ha mencionado que debemos de continuar con ese esfuerzo y por supuesto es para darle un aspecto formal legal a la toma del cargo, pero como ya lo mencionábamos, el equipo va a continuar trabajando y es el formalismo legal el que se le va a dar a este tema para que podamos trabajar y continuar con esto para la ciudadanía guatemalteca. Gracias Carlos por brindarnos esta información. Yo creo que es un poco pronto para que le haga esta pregunta, pero a través de las redes sociales también los guatemaltecos nos la han hecho llegar. En el año electoral, el nuevo alcalde, licenciado Quiñones, ¿podría lanzarse la candidatura como alcalde? Vamos día por día, nosotros somos un equipo que trabaja y en este momento no estamos pensando más en que servir a la población guatemalteca a trabajar todos los días, vamos a continuar, la gente está viendo al equipo de la municipalidad de Guatemala trabajando en las calles y en este momento el equipo del alcalde Ricardo Quiñones se va a encontrar en las calles trabajando de la misma forma. Muchísimas gracias Carlos Sandoval de la Municipalidad Capitalina. Felicidades a todos porque continúan trabajando día a día y por supuesto le deseamos muchísimos éxitos al licenciado Ricardo Quiñones en sus labores que sabemos que así será, que tendrá el éxito rotundo.